Música Muy buenas a todos gatetes y bienvenidos a este sexto capítulo de caza del Evil Within 2 Atraviesa la médula y busca la salida de 5 Perfecto, pues vamos a buscar el mapa Ahí estamos Epejo, cafetera, eso es un refugio ¿Y esto qué es? Un todo guardado, supongo que nos dejará ir a los dos Vamos allá Acostumbré a correr con el Fortnite Le estoy dando dos veces al L3 y no se queda Qué tonto Bueno, creo que es por aquí Sí, ya se ha cansado Sebastián Vamos a ver, aquí hay cositas Pórbora Le he dado un poco más de brillo Porque yo he visto en algún vídeo mío De Evil Within Que falta iluminación Entonces le he querido dar un poquito más de iluminación Mierda, gilipollas Bueno Hay cafetera aquí Sí, vale Pero ya estamos al tope Vale Cogemos esto Cogemos esto Voy a mejorar, gatetes Y vengo en un momentito Bueno, ya estamos de vuelta Hemos hecho un par de mejoras Pero hay una en especial que me ha gustado bastante Puesto que Le hemos dado reflejos a Sebastián Y algún ataque de algún enemigo Perdonad Por lo tos Puede que lo aconsejamos evitar Automáticamente Vale Hemos de ir a la salida de 5 Vale Aspetta Vale, vamos a la médula Vale Perfecto, ¿esto qué es? Valicas Lo vamos a recargar todo Perfecto Yo quiero poner la pistola Bueno, creo que debemos de ir a D5 Parece un mono Vale, vale, vale No me gusta esto nada, que lo sepáis ¿Eh? ¿En serio? ¿Esto qué es? Vale Que pronto se desbloquea todo Para que le pillase tranquillo A ver lo que nos da esto Bueno Vale, no No es gran cosa Pesaba que era un arma especial Pero no Bueno Vale, ahora ya llevo la linterna Bueno, creo que hay que ir por aquí Vamos a ver el mapa Sí, tiene que ser por aquí ¿Eh? ¿De qué vas? Chavales ¿De qué vais? Infloys Aquí no me deja seguir No Vale No quiero que pegue a una patada esta A, B, C Sí, claro Hay que bajar Por cojones Vamos bien, vamos bien Bueno Vamos a dejarlo que respire un poco Ahora Recupera también un poco más de Prisab Por lo que os he comentado Mejora un poco a Sebastián Uy Uy, uy, uy Bueno Estamos en la C ¿Qué es esto? Tenemos que ir a la D Pero no me gusta esto nada, eh Esto no me gusta nada Ni un pelo Eh Eh Se han encendido las teles solas No me jodas Hostia Se ha ido Pero tengo pruebas Mira Oh Oh Estás obsesionada Necesitas descansar Cuando lo superes Sabrás aceptar No Nunca lo aceptaré Si tú no me ayudas Descubriré la verdad Por mi cuenta No me jodas No me jodas Tenías razón Una diapositiva Que luego veremos Pero ¿Por qué veo esto ahora? Te dijo que tendrías Otro Una ayuda Sebastián Creo que va a ser Mayra Eh ¿Qué ha sido eso? No me toques los cojones Bien Por aquí no puedo ir Me cago Miedo me da Que me aparezca un bicharraco Ahora Miedo me da Uy 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 Lo sabía eh Lo sabía La puta Que lo parió La música esta Te pone en situación eh Cielo santo El tamaño de esa cosa Quizás Puede pasar Sin que me vea Si si Será lo mejor eh Será lo mejor Sebastián Vale Vale De momento bien Eh No 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 Casi la he cagado Casi la he cagado Mierda Corre Corre Mierda 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 Corre Corre Hostia que cagada Javi Tengo que salir De aquí Uff Uff Vaya cagada Macho Era tan fácil Como pasar Desapercibido Cago en la puta Que hay algo Que pasa Que me vas a dejar Subir Bueno Nada Da igual No lo voy a coger Tururu Tutu Ahora si que lo veré ¿No? O no Me cago en la puta Que susto Joder Gua Mierda Corre Joder Hostia puta Que susto Me he dado Uff Creía que este Puto sitio Tenía que ser Estable Los cojones Torce Mira De cinco Vale Vale Guay Vamos a ver Aquí no es Será aquí Perfecto Ha pegado la canción De Jurassic World Bien 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 Cartuchitos de escopeta Vale Está aquí El cuarto Perfecto Oye 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 Ay madre mía Aquí hay alguien Que nos está observando Eh Han estado vigilando No me jodas ¿Es de Mobius? Stem No te muevas Estás con novios ¿No? Calla Ni una palabra No eres de los nuestros Me parece que la chinita No lo soy Me envió Kidman Mira he venido a ayudar ¿Vale? Me llamo Sebastián Castellanos Mientes Sebastián Castellanos Ha muerto ¿Qué? Pues va a ser que no ¿Quién te dijo eso? Date la vuelta Despacio Despacito Despacito Mi amor Es una tía Y es la chinita Os lo había dicho Chinita Japonesa Coreana ¿Ves? Yukiko Te lo dije Me enviaron Para que Me enviaron para que Me encontre a mi hija Lily Yukiko Es la pura verdad Lo sé Lo sabes Sin microexpresiones Y desviaciones O repeticiones He visto suficientes Sé que no mientes Está la psicóloga Está la psicóloga El acertado Uso lo que tengo Para sobrevivir Pues el pelo Lo tienes un poco grasito ¿No? Luchar no es mi fuerte Pues aquí parece algo recurrente Bueno el de Sebastián también Siento haberte apuntado Así que ahora envían autónomos Eso es que las cosas siguen mal ¿Has encontrado algún otro miembro del equipo? Sí Pero el único que he hallado con vida Ops Perdonad ¿No está vivo? Bien ¿Ha progresado con la estabilización? El emisor grande vuelve a estar conectado Pero este sitio sigue desmoronándose Y creo que todo es porque Ese psicópata secuestró a Lily Anda suelto por Union Y puede manipular este sitio a su voluntad Eso significa que mi teoría es correcta Esto es mucho más que una desconexión del núcleo Los médicos no usamos el término psicópata En sentido peyorativo Ah Pero en este caso Es oportuno Solo un psicópata diagnosticado clínicamente Podría afectar Stem de este modo Un tipo de personalidad psicopática Que use a Lily para amplificar su poder Es la peor situación posible Madre mía ¿Alguna sugerencia sobre cómo derrotarle? Los psicópatas son antisociales Carecen de empatía Y exhiben tendencias sádicas Pero su principal rasgo común Es su egocentrismo patológico No se preocupan por la gente Solo por ellos ¿Se te ocurre algo que sea importante para él? Sí Se cree que es alguna clase de artista Solo habla de A por sus cuadros Y atacarlese a través de su arte Destruir algo valioso para él Podría hacerle bajar la guardia Lo tendré presente Pero primero tengo que encontrarle Se ha trincherado en el cine Vale, entonces es la salida D5 Está justo aquí En la sala de al lado Preparemos los comunicadores Para seguir en contacto Revisaré mis archivos Por si puedo encontrar información Sobre lo que está pasando Pienso que aquí hay algo más En cualquier caso Será difícil luchar contra él Coge cualquier cosa que puedas Necesitar Vale, guapi ¿De verdad cree Lily que he muerto? ¿O solo era parte de tu prueba De detección de mentiras? Siento decírtelo Pero eso es lo que cree Yo también pensaba que era verdad Hasta ahora Pero con los años He aprendido a tomarme con escepticismo Todo lo que me cuenta Mobius No fue difícil ver que decías la verdad ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué clase de monstruos trabajas? Sé que no está bien Pero piensa en esto Seguro que a Lily le traumatiza Menos pensar que estás muerto Que creer que estás vivo Y que no puede estar contigo Claramente Tiene razón ¿Qué pasará cuando la encuentre por fin? No te preocupes Cuando te vea Creerá lo que le dicen tus ojos Si Mobius sabía que debía mantener A los psicópatas lejos de Stem ¿Cómo acabó uno aquí? No lo sé Todos en Stem Fueron sometidos a una serie De exámenes psicológicos Antes de ser colocados aquí Y los hemos observado desde aquí En secreto Para detectar cualquier señal De inestabilidad mental Ya veo Pues no ha funcionado Desafortunadamente La psicopatía y la sociopatía Son muy difíciles De diagnosticar correctamente Los psicópatas Tienden a ser astutos Y muy inteligentes Al conocer su propio diagnóstico Son capaces de disimular su condición El hecho de que este pudiera engañarnos Obviamente es hábil Y consciente de sí mismo De forma perturbadora Genial Así que las pruebas Solo excluyeron A los psicópatas más débiles Me siento terriblemente responsable De todo esto Fui yo quien diseñó esas pruebas ¡Hala! ¡Al carrer! ¿Has dicho que crees Que hay algo más? Estudié en profundidad El incidente de Deacon Para que pudiéramos evitar Un desastre parecido En ese caso La persona en cuestión Era el núcleo Pero incluso entonces El entorno quedó Relativamente intacto Aquí hay algo muy raro ¿Qué quieres decir? Las criaturas que hay aquí La disolución de Junion La interrupción de la comunicación Con Mobius Parece demasiado Para una sola persona Incluso con el poder del núcleo Él mencionó algo antes Otra persona que quería El poder del núcleo Eso podría No Es demasiado horrible Como para considerarlo ¡Hostias! Solo hay algo Que podría ser más poderoso Que un psicópata aquí dentro Pero necesito investigar más Antes de poder sostener la teoría Vale Vamos a por esto La jeringa Y la jeringa El café Estamos a tope No, nada Me voy Al de 5 Vamos a ver Pues nada Pues nada Vamos a ver si hay algo por aquí Así Aquí hay hierbas No Porbo 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 Pues vamos allá A la de 5 Ya hemos llegado Creo Cierto Vale Cogeremos esto también ¡Ole! ¡Ole, ole y ole! Tenemos balas Para parar un camión Venga Piezas de alta calidad ¡Ojo! ¡Eh! Susto Mardado Puto cristal Vale Por aquí no Por aquí no salgo Por aquí no salgo Vale Es por aquí Vale No Solo tengo que llegar Hasta ese almacén Junto al refugio Pero Stevens Tiene la llave Vale Mierda No siento la mano Esa cosa casi me arranca el brazo Nunca lo mataré con esta cervatana Necesito algo más grande Solo tengo que llegar Hasta ese almacén Junto al refugio Pero Stevens Tiene la llave Volverá con la llave Y el transporte blindado Solo tengo que sobrevivir Madre mía Descansaré aquí Y esperaré a Stevens Pues me parece que esperaste demasiado ¿Eh? De acuerdo El cine Voy a por ti Vale El cine está aquí cerca Ahora A tomar por saco A tomar por saco Mirad el ojo Que juegazo Es que escucho muchos Sonidos muy fuertes Vale ¡Eh! ¡Uf! El cuervo ese me ha jodido ¿Eh? Vale Investigamos ¿De qué coño Van estas cosas Maldita sea Lee está ahí dentro ¿Y ahora qué? ¡Eh! Puto loco Estefano Hostia Tira a Lily Pero no te merece ser testigo de ella No hasta que hayas aprendido a respetar mi arte Escucha Escucha sus gritos Los ecos de mi obra ¡Suscríbete oulation dealos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!